Cedia es la organización que trabaja con comunidades indígenas amazónicas. Estamos llevando procesos de titulación tanto de comunidades campesinas como nativas. Definitivamente sí, porque al asegurar el territorio de la comunidad, la comunidad también se siente mucho más segura y protege mucho más también todo el ámbito de su comunidad que implica también el tema de bosques. En la economía sí, porque al tener ellos, al contar con un título, pueden realizar diversas actividades con el gobierno, por ejemplo. De hecho, todos los proyectos productivos, etc., se pueden implementar siempre y cuando la comunidad tenga el título. De lo contrario, no. Sí, considero que sí. De hecho, cuando la comunidad abarca parte o territorio donde hay bosques, digamos, han habido estudios en los cuales se han demostrado que las comunidades cuidan mucho más de este espacio y de que extraños, terceros, ingresen para hacer tala de madera, etc. Entonces, es como que la comunidad cuida su recurso. Yo creo que sí, y es más o menos está vinculado a lo que te acabo de comentar, de que asegura la tenencia y además la protección también de los recursos y de su comunidad. Yo creo que es mucho lo que se tiene que enfrentar, y yo creo que también a diversos niveles, tanto local, desde la presentación del expediente, y también el cumplimiento de los requisitos, porque la ley, digamos, tiene una visión bastante urbana y no una visión rural que tome en cuenta las grandes distancias que hay, además también de la diferencia de, incluso de idioma, ¿verdad? Entonces, solamente el recabar todos los requisitos que la ley te pide, de por sí, ya es bastante complicado, ¿no? Y luego, otro problema grande es la burocracia dentro de las instituciones, en este caso de la ADRAAL, de la ISAFILPA, es bastante burocrático. Hay muy poca gente que trabaja en el tema de titulación. Acá, si es que no me equivoco, solamente son tres personas dentro de la ISAFILPA que trabajan todo el tema de titulación de comunidades campesinas, nativas y predios rurales. Entonces, tres personas para toda la región Loreto es muy poco, ¿no? Medidas, yo considero que podría ser algo un poco más simple, de repente tratar de acortar los plazos, tratar también de quitar la burocracia del proceso en sí y también incluir una perspectiva intercultural en el tema del proceso, ¿no? Porque si se tiene en cuenta que las comunidades están alejadas, que hablan otras lenguas, etcétera, creo que podría facilitar un poco más el proceso de titulación.